Tú entras en la casa lo primero que ves es la cocina, la zona donde tengo la inducción, que es 50 por 60, la puedo utilizar para cualquier otra cosa. 248 horas y ahora yo pongo la mano encima y está caliente porque tiene un calor residual del recipiente pero nunca vamos a llegar a quemarlo. Una vez tengo esta tortilla la dejo aquí apoyada. ¡Gracias!